Que ya la de mi teza me tiras a la fronquilla tu vela Un puerto lo hago como mami, me roja esa mía Que ya la de mi teza me tiras a la fronquilla tu vela Un puerto lo hago como... ¡Ladie Kim! Un puerto lo hago como... ¡Fuera, muy amable! Me quieren dineritos para mantenerse bebé Me mando la flecha, me mando la flecha, me mando la cabeza Yo le doy lo que me pide así, un pensado y una vez Me parece que yo me cuida y no la perderé ¡Vamos! Mami, me roja la cabeza, mira Que ya la de mi teza me tiras a la fronquilla tu vela Un puerto lo hago como... Mami, me roja la cabeza, mira Que ya la de mi teza me tiras a la fronquilla tu vela Mami, te amo laFo El sueño de lo hago como... Que ya la de mi teza me pide así... Que jo lo hago como... Que ya la de mi teza me tape así... Lo hago como... Si te gusta a mami, mej fuckin' llame... Me gusta a muchos... Si te gusta a ti, Que le gusta a mi foto lo soy, a mí A ti que una de ti chistes dice ese toño... Ya sabes, que te quede la voz. Ya sabes, que te quede la voz. Ya sabes, que te quede la voz. Si te gusta el cielo, te lo digo a tu mentelo. Y de repente te quiero. Si te quede, te quiero. ¡Ooooh! ¡Eh! Ya he pasado pues, a ver. ¡Nanity! ¡Fue buena la vida!